Este martes cuando inició el semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS estudiantes del recinto San Francisco de Macorís amenazaron con derivar la malla puesta frente a la casa de estudios la cual impide el paso de los alumnos por la isleta que le fue cerrado el paso peatonal Claro que si, nosotros estamos totalmente de acuerdo con desmontarla ya que nosotros necesitamos ese acceso peatonal para nosotros cruzar hacia el otro lado también necesitamos el retorno que entran los vehículos para dentro de la universidad Estamos de acuerdo que la malla sea removida de ahí porque necesitamos nuestro espacio porque tenemos que dar una vuelta demasiado lejos ya que la puerta, el puente peatonal lo hicieron con requerimiento a la puerta que está en la parte trasera de la universidad y ya eso hace mucho tiempo dejó de funcionar Recordamos que una de las razones de esta iniciativa es que el puente peatonal construido a pocos metros de la casa de estudios superiores sea utilizado por los estudiantes además de agilizar el tránsito en la zona Joanny Cordero, MTN, su noticiero regional